En concreto, la fuerza pública. ¡Sigue cayendo! ¡Ay, lamentablemente! ¡Dios santo! ¡Lamentablemente! ¡Trince! Acabo de colapsar esta casa, por Dios. ¡Qué tragedia, Fátima! Realmente hay mucha pente, indignación. Nos conmueve mucho ver estas imágenes. Nadie está allí, ¿verdad? Como esta familia ha tenido que salir adelante. No, la familia evacuada. Toda... La familia evacuada. Hemos conversado también con los serenos... Está cediendo el segundo piso. ...que han estado pidiendo que retrocedamos también. Está cediendo el segundo piso. Vemos las rajaduras. ¡Qué terrible es su imagen! Ese era el baño, Trince. Vemos allí el lavamanos, el baño, la puerta. Era el baño. Sí, a ver. Si subimos un poco también la toma, vamos a ver cómo las columnas del primer piso prácticamente están colgando. Ah, sí, es impresionante. ¡Cece también la otra parte! A ver, vemos parte también de una cama, lo que sería una cama porque son como maderas, ¿no? Parecía un... Como un camarote también, lo que está a punto también de caer. Ahí está el cuarto. Ahí está el cuarto. Las planas. ¡Uy! Sí, imaginamos que toda la inversión que ha tenido esa familia, de un momento a otro, se va abajo. Esperemos que esa familia sea empadronada, reubicada en otra zona, porque han evacuado. ¿Cuántas familias, cuántas personas viven desde esta casa? Es una casa inmensa, de tres pisos de ladrillos. Solamente la parte de acá donde estamos ubicados, que estarían parados de vellido. Vemos como cuatro, o eran cuatro o cinco ventanas. ¿Cuántas personas vivían en esa casa? El alcalde ya ha ido a su lugar sabiendo que estaba en la orilla del río. Los ha empadronado. La preocupación, sí, señor. Se ha ido a arena nada más. Ya es arena, ya segurito. Se cae la casa ya. Lamentable, sí, más. Es una pérdida tremenda, lamentablemente, que no podemos hacer nada con la naturaleza. Solamente queda resinar nada más. Resinarse. Resinarse nada más, señores. Eso. Guardar la cordura. Saque toda la cordura, porque no caigan en la desesperación. ¿Es el dueño? Entonces, queremos el apoyo de las autoridades, como hasta ahorita lo están haciendo. ¿Está vecino por acá, por la zona? Sí, vivo acá en la cooperativa Pablo Patrón. ¿Usted es el frente, donde se está?